Pues te decía, hoy vamos a hablar de recursos, de conocimiento muy valioso en torno a tratar a quienes parten de nuestra familia, de nuestros amigos, los que empiezan su viaje hacia el más allá. Y tenemos una invitada que tiene mucho mucho que contar al respecto de los cuidados paliativos, la tanatología, y tenemos como siempre en nuestro programa un personaje del más allá, una invitada del más allá, una mujer extraordinaria, Cecily Saunders también, pero te contaré de ellas en un momento porque ahora vamos a nuestra sección vivir sin miedo. Y para vivir sin miedo yo quiero recomendarte que busques otra solución. Hoy vamos a hablar de la otra solución. Te digo esto porque es frecuente que cuando tenemos dificultades, conflictos, inmediatamente pensamos resolverlo con viejos patrones. Los viejos patrones que nos llevan a pelear, que nos llevan a querer ganar a toda costa, que nos llevan a la violencia, al castigo, o a sentirnos inadecuados, la autolástima, la apatía. Y no, ya estamos en un momento en donde tenemos a disposición una posibilidad distinta, la posibilidad de la integración. Entender que cada solución depende de que tú entiendas que este problema que estás enfrentando o este conflicto tiene como finalidad integrar tu sombra, pero sobre todo tu luz. Digo tu sombra porque siempre que hay un conflicto aparece en nosotros una sensación de rechazo. No queremos eso, no queremos verlo, no queremos lo que está pasando, lo rechazamos porque eso habla seguro de aspectos de tu vulnerabilidad, de tu impotencia, en fin, no te gusta. Pero si tú, en vez de rechazar esta situación, te abres a aprender qué es lo que te está enseñando, entonces vas a entrar en contacto con una sabiduría profunda que te pertenece y que te lleva justamente a la otra solución. La otra solución es ir hacia la integración, resolver el conflicto integrando la otra mirada, la otra posibilidad. Digamos que de manera muy sencilla y muy práctica, te quería explicar que solemos pelear mucho con lo que está pasando, con el otro, en fin. Y la otra solución es que no pelees, porque cuando peleas, cuando peleamos, aunque aparentemente uno gane y otro pierda, la verdad es que perdemos los dos. Recuerdo en este momento a una preciosa mujer que me contaba de las peleas con su marido y yo le decía, pero ¿cómo pretendes que pelear con tu pareja y con tu amor te va a llevar a ser feliz? No, porque aunque tú ganes, la pareja va a perder. Y así como en el caso de las discusiones en pareja, las discusiones con compañeros de trabajo, con vecinos, en fin, la verdad es que hay otra solución y esa solución es integrar la mirada opuesta. Y seguro que esa mirada opuesta te lleva a expandir tu conciencia y a resolver con mucha elegancia y con mucha prosperidad el conflicto que sea.